Vamos a decirle que no es verdad que vamos a aceptar que tengamos que subir los impuestos porque ahora mismo el candidato eleccionista tiene una fiesta de dispendio queriendo cambiar la intención de cambio que hay en la República Dominicana. Ustedes y nosotros tenemos que trabajar por un gobierno honesto, por un gobierno que no cobre más impuestos sino que gaste bien los recursos, que los invierta con... Señor, ustedes acaban de ver, esto era el presidente Luis Abinader cuando él estaba en campaña que él estaba, ustedes lo vieron aguerrido hablando de que no se podía permitir la reforma fiscal y porque mira, porque el cambio y esto y lo otro pero vamos ahora a hacerle dos o tres preguntas a Luis Abinader. Por ejemplo, todas las denuncias que hacía el PRM con relación a este problema de que se hiciera una nueva reforma fiscal del cual nadie nunca estuvo de acuerdo en este sentido, entonces tenemos que hacer el siguiente análisis. Hablaron de Odebrecht, hablaron de todo el dinero que se había robado para hacer Punta Catalina 2.700 millones de dólares, no hay nadie preso, hicieron el aparataje con el penco, hicieron el aparataje con muchísimos funcionarios del PLD. Nadie devolvió un peso. Recuerden el caso de Baninter cuando Hipólito Mejía, que no le devolvieron un peso a nadie, que quebró el banco, los ahorrantes, a nadie le devolvieron cinco pesos, se robaron todos esos cuartos. Del problema de Baninter y recuerden que el PRD en ese momento, que es el PRM de hoy, vamos a decir, porque son los mismos funcionarios, diferentes cajitas, esta gente fueron los que crearon la mayor crisis financiera aquí cuando el dólar se metió al 60 por 1, 65 por 1, que a los supermercados le llamaban la casa del terror, porque tú ibas con 10 mil pesos y salías con dos funditas del supermercado. Entonces, el PRD, el Partido Blanco, siempre ha sido un partido de desorden, de caos, de destrucción, y quiero resaltar que deben recordar que además el PRD fue el partido que creó los comprobantes fiscales. El PLD lo implementó, pero quien creó los comprobantes fiscales fue el PRD, quien llevó ahí, porque tenemos que decir las cosas como son, no podemos maquillar nada, sabemos que Leónel era amigo de todos esos popis y tenían el dólar controlado. Cuando ganó Hipólito le dijeron suéltenlo todo y se armó ese rebú con la crisis financiera del 2008, y eso fue una cosa de locos. Recuerden entonces también que tenemos el problema de la misma reforma fiscal que metió el PLD y unos millones gruesísimos que se le exoneraron a muchísimos empresarios que cogieron dinero del Estado que no se lo devolvieron al pueblo. Y toda esa gente se benefició de todos esos impuestos del pueblo dominicano con exoneraciones. Recordemos también el caso de los tucanos, de la Sumlan, de la OISOE y todas esas cosas. Recuerden el caso de la mochila, todo lo que tiene que ver con el PLD, con el PRD y con la fuerza del pueblo, de todos los dineros que le ha robado el pueblo. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué no sale Luis Abinader a buscar esos dineros de esas personas que robaron todo ese dinero a los ciudadanos? ¿Por qué querer ahora castigar al pueblo con una nueva reforma fiscal totalmente abusiva cuando los que se robaron el dinero y cogieron esos préstamos para robarse el dinero no tienen ninguna consecuencia? No hay nadie preso, no hay nada. Simplemente se ha montado un circo mediático para que la persona crea que ellos están haciendo algo. Dentro del mismo PRM se han tomado 43 mil millones de dólares de los cuales no han hecho nada porque lo que andan ahí es inaugurando las mismas escuelas y la misma vaina que dejó el PLD Monta y ellos lo que andan inaugurando y repasando todas esas cosas que están ahí. No han hecho nada nuevo, no han construido nada, más sin embargo se han robado 43 mil millones. No hay una escuela que sirva, no hay una presa de agua, la delincuencia está al último grito de la moda, las escuelas, los muchachos cada vez están más brutos, no hay seguridad ciudadana, los altos precios de la comida, los combustibles por las nubes, las viviendas que la gente no va a poder, las nuevas generaciones no van a poder ser dueños de una vivienda. El presidente no ha resuelto un solo problema, le ha dejado todos los dineros que se han robado a todos los funcionarios de todos los partidos y a todos los presidentes de todos los partidos y a nadie le han pedido cuentas ni le han pedido mira tú tienes que devolver ese dinero porque te lo robaste, entonces ahora vienen con el descaro, con la desfachatez, con la imprudencia de decirle al pueblo que el pueblo tiene que pagar más impuestos. Un elemento importante que yo quiero resaltarle al presidente de la república, al señor Luis Abinader es que yo quiero preguntarle a él y vamos a poner esta imagen aquí, en donde sale que él tiene empresas, compañías declaradas en sus patrimonios que están en paraísos fiscales, entonces señor presidente, si usted en su declaración jurada declaró todas esas empresas que no pagan impuestos aquí, que están en ilusión fiscal, no es un delito una ilusión fiscal porque tenemos Wyoming, tenemos muchísimos estados de Estados Unidos, Dubai, New Hampshire, y muchísimos estados y ciudades y cosas que son Panamá, que son paraísos fiscales y que se maneja la ilusión fiscal, entonces señor presidente, todos sus beneficios y todas sus ganancias están manejadas por empresas offshore donde usted no paga impuestos, entonces usted tiene el descaro, la desfachatez de decirle a este país que usted tiene que cobrar más impuestos porque estamos incluso también, estamos un poco confundidos porque usted declara que la economía ha crecido un 5%, que se han desarrollado 500 mil hoteles, que tenemos ahora avance en la tecnología, tiene video donde dice que a ustedes les rinden los chelitos porque ustedes saben manejar el dinero, entonces ahora de repente todo ese desarrollo económico, con todo ese bienestar, con todo ese crecimiento económico, entonces ahora ustedes no están diciendo a nosotros que ustedes no tienen dinero y que nosotros tenemos que sacrificar nuestra vida para nosotros entonces a ustedes hacer que ustedes vivan mejor. Otra cosa que no entendemos es que antes de hablar de reforma fiscal y de agregarle a la canasta básica, al diario vivir de la clase media y la clase trabajadora de este país, es el hecho de que sus funcionarios no estamos hablando aquí de que vamos a hacer un sacrificio general, o sea, usted no está diciendo que mira, vamos a bajarle el sueldo a los senadores, vamos a quitarle el barrilito, vamos a quitarle el cofrecito y usted lo puede hacer porque eso es un dinero que se le da desde el poder ejecutivo, es un gasto de administración, no es una ley, entonces usted puede decir vamos a quitar el barrilito, vamos a quitar el cofrecito, vamos a quitarle la seguridad, vamos a reducir el gasto corriente, ya no se van a hacer ningún tipo de vistas a nivel de ir a un rizor a explotar 50 millones ni 100 millones de pesos en un congreso, en una conferencia, entonces la gente empezaría a respetarle a usted, señor presidente, pero usted no puede tomar el pelo a la gente de esa manera, ustedes no pueden seguir con un derroche que cada vez que hacen algo vienen y llaman a un artista y hacen una fiesta y hacen un regocijo y vienen y explotan camarones, vino, langosta, queso y todo eso a costilla del pueblo dominicano, entonces una persona que se sacrificó, que hizo su casita porque se tuvo que ir para otro país porque el sistema dominicano no le permitía a esa persona prosperar, llega a su país, hace una casita de 7, 8 millones de pesos y ahora ustedes le están diciendo, mira, tú me vas a tener que dar el excedente de 5 millones que serían 30, 40 mil, 50 mil pesos anuales, donde ustedes no pusieron 5 pesos ahí y no solo eso, imaginemos que una persona saque un apartamento a 20 años y va a pagar una tasa que se yo del 15% anual, del 13%, del 12% anual y que ese apartamento cueste 8 millones de pesos, entonces la persona ahora vivirá alquilado para el banco y para el gobierno, entonces tendrá que pagar 50 mil, 30 mil, 40 mil pesos anuales de IPI y también tendrá que pagar las cuotas del banco, entonces yo he dicho aquí que una persona no tiene algo hasta que no está a su nombre, si usted coge un apartamento o una casa fiada a 20 años, usted le está rentando al banco, eso no es suyo, usted no puede decir yo compré una casa, no, yo le renté una casa al banco porque el banco ahora es quien te está financiando la casa y el título de esa casa no es tuya hasta que tú no lo termines de pagar, entonces tú no has comprado una casa, tú le has alquilado una casa al banco, tú le has alquilado un apartamento al banco, entonces ahora también le vas a alquilar el inmueble al gobierno, o sea, tu inmueble es tuyo, no paga impuesto, tú hiciste tu casa de 10 millones para abajo que el dato eran como 9 millones 800 mil que está exonerado de no pagar IPI, de no pagar impuesto, el impuesto de la propiedad, entonces ahora a partir de lugar de ser 9 millones 800 mil y algo ahora van a ser 5 millones, lo que quiere decir que cada año tu casa va teniendo una mayor valorización, se va revalorando y en ese mismo orden entonces tú vas a tener que pagarle más IPI al gobierno, o sea, cada vez que se incrementa el valor de tu casa, de tu propiedad, le vas a tener que pagar más impuesto, le van a poner impuesto a las comunicaciones, se lo van a subir, la gente que tiene que ver con procesos de tecnología, todas las redes sociales, Netflix, todas esas cosas, los youtubers, los youtubers, los instagramers, los tiktokers, de por sí ya les compran, les retienen un 30% desde Estados Unidos a la cuenta en impuesto, entonces ahora tú vas a hacer contenido para el gobierno porque el gobierno de lo poco que te paga la plataforma ahora la plataforma se va a quedar con una retención de parte del gobierno del 30%, o sea, que si te ganaste 100 dólares, 30 dólares se van a quedar en Estados Unidos y después 30 dólares más se va a quedar el gobierno dominicano y los 100 dólares serán 40 dólares para ti, o sea, tú vas a trabajar para el sistema porque ellos le van a poner a todo eso, entonces yo quiero que todos los influencers, toda la gente que maneja plataformas, que se busca su dinerido en sus plataformas digitales, entiendan mis hijos que ustedes tienen que empezar a hablar de esto porque ustedes a este gobierno no le da trabajo, a este gobierno a ustedes no le importa, a este gobierno a ustedes no le da un futuro en el cual ustedes digan bueno, cuando yo termine la universidad y tal, yo me voy a insertar en algún medio laboral, sino que ustedes lo que están tratando es de sobrevivir y esta reforma fiscal en lugar de generar empleos, de generar progreso, bienestar, desarrollo, emprendedurismo, es una reforma retrógrada como lo es el partido blanco en el cual pues esta nueva reforma fiscal lo que va a hacer es que va a crear mucha delincuencia, muchas personas que van a estar sin trabajo, que van a perder sus trabajos, que van a perder sus negocios con este abuso fiscal y entonces eso se va a traducir en un caos social porque muchachos que se levantaban su dinero también con los 200 dólares exonerados que hay de los productos que se pueden comprar en el extranjero para traerlo al país, sea para consumo, para cualquier otra cosa, eso también va a quedar baneado, o sea que si usted compró una cosa de 100 dólares va a pagar sus 52 dólares de impuesto que se le son agregados que es el 52%, que se le agrega todo eso, todos sumados suman como un 52%, prácticamente casi el valor del producto y dependiendo del producto puede llegar al 90% de impuesto, o sea, usted compra un producto en 100 dólares y entonces de impuesto prácticamente va a tener que pagar 90%, son 800 mil cosas que tiene ahí esa tabla arancelaria, es importante que ustedes comiencen a hacer valer su derecho, comiencen a hacer video, comiencen a decir no a esa reforma fiscal porque a quien deberían realmente cobrarle todo el dinero que se ha gastado es a los funcionarios que han estado en funciones y que se han robado el dinero del pueblo, especialmente con el comité político del PLD y también agregando a Hipólito y a Leónel Fernández que fueron grandes de los desfalcadores de los dineros públicos, entonces, hago este llamado a que la población tome conciencia porque su calidad de vida va a bajar, aquí se está haciendo esa reforma para construir un país adentro de otro y sacrificar a los dominicanos para que los funcionarios, los políticos, y los ministros vivan mejor que quien realmente es el que trabaja y produce dinero de verdad. Esperando que usted se motive a decirle no a la reforma fiscal. Muchas gracias.